Cuando desnudé tu alma, una cascada de versos salió al infinito. Unos venían envueltos con flores, trayendo luces que destellaban amores. Otros eran brisas que se iban volando para estrellarse en el horizonte. Solo querían ver las gaviotas meciéndose en los columbres del cielo. Algunos eran lenguas de fuego que venían a posarse en los cuerpos ansiosos de pasión. Sueños que buscaban un espíritu para lidarse y hacer realidad su ilusión. Cuando desnudé tu alma, me encontré con un paraíso de sensaciones que yo quería habitar. Necesitaba la esencia de esos versos para poderte amar. Hoy son míos. Los guardo en un joyero de cristal. A diario los baño en lesbubo de bar. Vuelo con ellos en las nubes que veo pasar. Y los tiro al viento en las praderas cuando salgo a caminar. Ahora tus versos son mi religión. El altar donde suelo rezar. Cuando desnudé tu alma, fue tanta la emoción que ese día te empecé a amar. Poema, tus versos. Autora María Eugenia Agulfo Garrocal. Voz, Flor de Lis, Argentina. 16 de noviembre del 2017. San Luis, Argentina.